El Perú tuvo que fugir de Nari, Nespaña o esto? El Perú tuvo que fugir de Nari, 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 Nari. Nari, 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 Nari. Nari, 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 Nari. Nari, 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 N Si, si, si no parece nada. ¡No! A ver, tira, tira, pucha, pucha para ver que no, 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 no puedo fugir. ¡Au! ¡Tá! ¡De ahora! Eh... ¡Va! ¡Muy apretadlo! ¡Tá! ¡Ah! 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 Tira las llaves ¿no? Pon en lugar seguro No ponga dentro de la chaqueta porque la chaqueta me se va a poner en mis manos Ahí no me puse a pegar Entonces, vos he pegado un pedazo de la chaqueta y vos he pegado la otra Vamos a poner aquí y tira ahí encima ¿está? Vos he pegado una mano Eso para que la chaqueta no vaya a caer en el som Entonces, más que una mano con la mano izquierda y la mano derecha olhando para allá Y vos he exactamente igual Entonces, yo voy a intentar fugir Pero vos he que mirar para allá así de cerca ¿está? ¿eh? 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 ¡eh? ¿eh? 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 A la cuenta de tres ¿cuarte es algo? 1, 2, 3